Con el pucho de la vida apretada, entre los labios, la mirada furia y fría, un poco poder y van a andar, los dores y los espacios, una llave recueve, como volcando un veneno que ellos los sueños no acusaban. Vieja calle de mi barrio, se da buen primer paso, por el pago cantado, el más apetito desbarajado, por mi callada que vivió con mis sueños muchos pedazos. Se rompió la palabra que me diera la venta, aprendí por favor, aprendí todo lo bueno, el beso que se va a hacer, el beso que se da, el amigo que es amigo siempre cuando me contenta, que vivió con poca plata, una barra, una barra, aprendí que de esa mirada que llorara, que otro es hora, que el amor es la raíz, lo que debe de venir. No fue pensado ni equivocado por aquí, no fue pensado, no fue pensado, una vender se fija se me vuelva, 수�anan se muerAN, y las caras se revivieron, cuándo gristió la injusticia a las fuerzas se hizo casar, la experiencia fue que amaz, siempre nos deseo en gaños y internas, pero investigando por ahí el answered no referente, cuando versoría que he visto sus romanos, y el hombre se esta marcando en el cual no se va por esto ha sido una noche o una noche volvadas otras me vienen a pasar a la luz y lo dejo pasar por esto no tengo nada por esto no tengo donde se compre el que no quisiera Si el amigo que es amigo siempre y cuando es un cerebro Dice que con vos las cosas no vamos a lograr Amor es libre de caminar y de llorar No es tan solo Si el amor no se reíe, no se debe reír No pensar que equivocado, ¿para qué? Cuando se reúne, diga que más por qué se reíe No vamos a dejarlo, díselo ¡Gracias!